¡Oye, abuelita! ¡Abuelita! ¿Qué quieres, Inajo? Abuelita, ¿cómo haces para estar siempre, siempre tan guapa? Pues eso sucede, porque utilicé el poder de la opart. ¿La opart? Eso es. Lo que más quería en el mundo era estar para siempre con alguien muy especial. Por eso le pedí la opart. ¡Ah! Yo también quiero tener una opart. Así podré ser siempre tan guapa como tú, abuelita. Claro. ¿Sabes? Este pendiente está hecho con un fragmento de opart. Algún día tú conseguirás llegar a la verdadera opart, Inajo. ¡Ah! ¡De verdad! Ya verás, ya verás, abuelita. Encontraré la opart. Y cuando la tenga, podré ser igual que tú. ¡Sí! ¡Lo conseguiré! Master Mosquito. Noche de duelos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenً Greek! ¡Gracias! 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 ¡Te encontré! ¡Vieja vampira! ¡Si no me devuelves a Mosky te vas a enterar! ¡No seas imbécil! ¿No ves que lleva al maestro con ella? ¡Se dirige a las instalaciones extranjeras! ¡No la dejaré escapar! ¡Es esa pirámide que tanto te gusta! ¡Camille está entrando en una zona peligrosa! ¡Masky! ¡Masky! ¡Es muy peligroso! ¡Masky! ¡Masky! ¡Ay! 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 ¡Qué daño! ¡Menuda has liado mamá Inajo! ¡Vamos allá! ¡Ay! 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 te metas en esto. Aquí y ahora voy a volver a realizar el sagrado pacto de sangre. ¿Qué es eso? Voy a resucitar a mi esposo con mi propia sangre. En cuanto lo haga quedará libre de los lazos que le atan a ti. Y entonces su cuerpo y su corazón serán míos. ¡Bruja! ¡Te odio! Eso de lo que hablas no es amor. ¿No crees que es muy parecido a lo que haces tú? Últimamente hablas como un humano. No pienso permitir algo así. Ni hablar. Jamás lo permitiré. ¡Porque eso es imperdonable! No te preocupes, Inaho. No tengo ninguna intención de matarte. Tú observa con todo detalle desde ahí arriba cómo mi esposo y yo nos amamos. ¿Cuánto te queda hasta que empieces a envejecer y apagarte? ¿Cinco? ¿Diez años? Hono, Yuki, supongo que no pondréis ninguna objeción. Siempre que alguien resucite a nuestro maestro. Lo demás no nos importa, ¿verdad? ¡Sois unos traidores! ¡Nosotros nunca hemos sido tus amigos! Disculpa por la espera, querido. Venga, firmemos nuestro pequeño pacto. Querido, con esto te entrego mi amor. ¡Me llevo a Maski! ¿Eh? ¿Vamos o qué? ¡Vamos! ¡Arpiria roba hombres!